En México, trincheras y paquimé, la doctora Elisa Villalpando, ella es profesora investigadora del centro INAH Sonora, se integró en 1979 cuando todavía era centro regional del noroeste, y es investigadora titular y coordina actualmente la sección de arqueología. Pues sin más preámbulo, la verdad es una de las grandes personalidades que tenemos y que viste en nuestro seminario. Entonces, pues Elisa, te damos la bienvenida. Les recordamos antes, por favor, como siempre, micrófonos y cámaras apagadas hasta el momento en que tengamos al final nuestro intercambio de dudas, preguntas, comentarios. Entonces, por favor, para que no se vicie el sonido, todos con los micrófonos apagados. Pues muchísimas gracias, bienvenidos todos. Elisa, bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias, América. Muchas gracias a quienes están ahorita escuchando. Y agradezco la invitación a participar en este seminario que yo ya había escuchado de él, pero no me había tocado la oportunidad de participar. Y bueno, pues espero que sea de su interés lo que voy a presentarles ahora. Le titulé a esta presentación Los caminos de las conchas en el noroeste de México y me voy a enfocar en tincheras y paquimia porque si hablamos de los caminos de las conchas, pues son muchos y muy diversos. Y también no solo en el espacio físico, sino también a través del tiempo. Y en realidad lo que yo voy a compartir con ustedes ahora es la experiencia de, digamos, de buscar estos posibles caminos, estas posibles rutas a partir de la investigación de la tradición trinchera. Así, pues digamos, la manera en que esto se vincula o se interrelaciona con la tradición Casas Grandes durante el periodo prehispánico tardío. No todos ustedes se ubican en lo que serían estas tradiciones arqueológicas del noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos. Esta área que ha recibido muchas denominaciones, tanto del lado gringo como el suroeste o el gran suroeste. Y del lado mexicano, la propuesta de Branny puede llamar a todo esto la gran chichimeca derivado de las investigaciones en el área de Paquimia. Finalmente, es un área que no está plenamente, digamos, con una connotación particular y hemos preferido en las últimas décadas llamar noroeste-suroeste por esta, digamos, esta serie de factores compartidos, de elementos similares en la época prehispánica, en donde la actual frontera internacional y las cuatro esquinas internacionales compuestas por Sonoras, Chihuahua, Nuevo México y Arizona, pues no tiene realmente significancia dentro de lo que serían los grupos y las sociedades prehispánicas de esta enorme región. Y en esta imagen yo lo que les estoy intentando mostrar no es precisamente unos caminos, sino estas esferas de interacción que si bien desde tiempos muy tempranos podemos señalar que existe esta interacción entre toda la, digamos, la vertiente costera de los estados del occidente de México hasta Arizona y de ahí hacia lo que sería el área de Chihuahua, de lo que ocupa la tradición arqueológica Casas Grandes y esta otra interrelación hacia lo que sería el suroeste de los Estados Unidos. En esta ocasión, pues vamos a tratar de encontrar cuáles habrían sido estos caminos de interconexión entre el centro regional o la, digamos, el sistema regional de Paquimé y el sistema de la tradición trincheras para el periodo prehispánico tardío, que estoy hablando entre el 1250-1300 hacia el 1450. Y si bien los indicadores arqueológicos son muchos o muy diversos para tratar de buscar estas interconexiones, estas conectividades, esta movilidad de personas, de objetos, de ideas, en esta ocasión voy a enfocarme en dos de estos indicadores que como serían las conchas y las cerámicas decoradas de Paquimé dentro de una variedad muy amplia que puede existir en donde, bueno, o sea, se han tomado también la turquesa, elementos ideológicos, etc. Pero en esta ocasión lo que yo voy a tomar como indicadores de estos posibles caminos, de estas rutas, son las conchas y las turquesas, los ornamentos en concha, más que la concha como materia prima. Y esto sobre todo porque una de las características de las primeras sociedades de agricultores del desierto de Sonora fue justamente esta transformación de las conchas y los caracoles de diversas especies que existen en las costas del Golfo de California en objetos de adorno personal. Y como pues la mayoría sabemos, o sea, la metalurgia es un evento que ocurre mucho tiempo después, las primeras comunidades de agricultores incorporan dentro de su adorno personal cuentas pendientes de diversos géneros. Y esto lo hemos estudiado de una manera más particular en la zona de monumentos arqueológicos La Playa, aquí en Sonora. En donde hace algunos años Mayela Pastrana, ya fallecida, ella pudo identificar todo este proceso de elaboración de los aros en glicímeris, aros que reciben comúnmente la denominación de brazaletes, aunque no necesariamente se usaron ni en manos ni en brazos, sino que tal vez pudieron haber servido como diferentes aros incluso para colgar como arracadas. Pero en esta ocasión, bueno, como les comento, voy a tomar esos dos indicadores. Y voy a hacer referencia también a que de los primeros modelos de intercambio que se emplearon para explicar estas conexiones, estas conectividades en el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos, se basó en la teoría de sistemas mundiales y en función de eso fue que se hicieron las interpretaciones de interacción regional dentro de un esquema de sociedades de centro y periférico. Una generación después de las propuestas de Charles Kelly, James Charles Kelly, puso énfasis en interacciones de modelos de intercambio de bienes de prestigio y las investigaciones más recientes han puesto el énfasis en la importancia de intercambio de elementos como fuentes de poder simbólico y su papel en una esfera ritual más amplia que engloba, digamos, aspectos de economía política. Paralelamente a los avances teóricos que se han dado en este campo de interpretación, también han abonado en este sentido las nuevas aplicaciones arqueométricas y la ubicación de fuentes de materia prima, porque si ustedes recuerdan, bueno, sobre todo los arqueólogos siempre se ha hablado de la turquesa como un marcador de interacción que turquesa viene del cañón de Chaco, de las culturas del suroeste de Estados Unidos hacia Mesoamérica y de Mesoamérica iban los comerciantes con los productos que intercambiaban o movían por largas distancias hacia el suroeste de Estados Unidos. Sin embargo, esto ha estado mucho más cuestionado, sobre todo en cuanto al sentido del sistema mercantil azatlán, que es lo que prevalecía como esta posibilidad de interpretación, aunque en esta imagen de la izquierda yo marco un puntito rojo ahí porque me parece que justo este quiebre de las posibilidades de rutas, de movilidad de bienes y de personas es importante y me voy a refirir un poquito más adelante a eso. Pero si ustedes ven en estos esquemas de interacción con base en el sistema mercantil azatlán, hasta Atlán, pues o sea, todo el área de Sonora prácticamente queda sin ninguna integración en este sistema. Brani, en la obra La Gran Chichimeca, ella retoma un poco estos modelos de redes de intercambio, pero ella sí le da como más importancia a esta esfera de interacción en un sentido este o este y no solo de productos o de ideas que se mueven en un sentido de norte a sur. El puntito que yo les había marcado ahí, retomo esto porque me parece importante que, pese a que no coincidimos con los postulados de la teoría de sistemas mundiales, lo que sí nos parece importante es señalar que en este sitio estudiado por Cristina García, el cementerio de Onavas, en la parte alta del río Yaqui, es interesante porque lo que nos muestra a través de objetos funerarios asociados con los entierros que se recuperaron de este montículo del cementerio, pues nos muestran unas, digamos, características ornamentales de los objetos en concha muy particulares, mucho más ligados a lo que sería el occidente de México que lo que vamos a encontrar posteriormente dentro de las sociedades de más, digamos, más sonorenses o de otras tradiciones arqueológicas del noroeste de México y de Sonora. Y esto es interesante porque no solo está, digamos, la serie de objetos ornamentales con tecnologías o con tipologías muy diferentes a lo que encontramos en las sociedades más, digamos, que trabajaron de una manera más temprana los objetos, los adornos de concha, sino que también todas estas, gran parte de estos individuos que fueron enterrados en el cementerio presentan una deformación craniana que no es tan común en ningún otro de los grupos sociales del noroeste de México y suroeste de Estados Unidos. Finalmente, siguiendo este modelo de las rutas y de los, de las posibles sistemas que puedan ayudarnos a explicar la movilidad o las interconexiones entre las diversas sociedades del noroeste y suroeste para lo que, digamos, quienes siguen la teoría de los sistemas mundiales hablan del periodo tardío de Aztatlan dentro de este sistema de comercio o de intercambio, la imagen que presento aquí ustedes nos habla también de la otra propuesta de modelos de interacción desde el punto de vista del suroeste de Estados Unidos en donde prácticamente todos los ríos son caminos que permiten la comunicación entre las diversas sociedades que habitaron o que formaron, digamos, este universo de interacción del noroeste-suroeste. Y si bien, pues, todos estos ríos o todas estas cuencas fluviales pudieron ser una manera de comunicarse o un camino a seguir, no siempre se dieron estas interacciones en un sentido norte-sur, que son prácticamente como tienen esa, digamos, esa manera fisiográfica de presentarse los ríos, sino que estas, digamos, estas interacciones que existieron hasta probablemente por ahí del siglo X de nuestra era, a partir del siglo XIII se da un rompimiento de estas relaciones hacia el norte y se establece un eje de interacción diferente en un sentido este o este, que es a lo que más en particular me voy a referir. Y esto sobre todo, se brinco muy rápido, a partir de las investigaciones que hemos realizado en las últimas tres décadas en la tradición trincheras y de manera particular en el centro regional de esta tradición, que es el Cerro de Trincheras, que bueno, ya ustedes han oído hablar mucho del Cerro de Trincheras, seguramente. Solo quisiera destacar que, pues, en esta imagen las conchas son tan importantes dentro de, digamos, la economía y la ideología de estos grupos, de estas comunidades que evitaron Cerro de Trincheras, que la estructura principal de la plaza, pues, más sobresaliente dentro del asentamiento tiene la forma de una espiral de un caracol truncado. ¿Y por qué tomamos finalmente, pues, las conchas como nuestros indicadores? Pues, básicamente porque es uno de los elementos más importantes, o sea, de estas primeras comunidades de agricultores que ocuparon la cuenca del Valle Medio del Magdalena, con el paso de los siguientes siglos y la complejidad mayor de estas comunidades de agricultores, van desarrollando también una tecnología mucho más sofisticada para el trabajo de la concha. En el caso de los aros de glicímeris, hay un uso exhaustivo de la concha de glicímeris, y también, digamos, una diversificación de los elementos iconográficos que están presentes, donde las ranas tendrían cierta semejanza con algún tipo de objetos ornamentales también de los grupos cojocam, pero sobre todo la representación de tortugas y de otros elementos de la fauna local, como serían, digamos, las lagartijas o cachorras. Y la incorporación de elementos importantes también, como son las conchas con coloraciones rojas o moradas. Pero sobre todo lo que caracteriza a los grupos de la tradición trincheras para el periodo prehispánico tardío es la modificación de los gasterópodos conos, que no solo es para la obtención de anillos, que probablemente son uno de los elementos que comparten o que importan hacia otras áreas, sino que de manera particular decoran con lo que sería cierta iconografía, digamos, que podríamos identificar como característica trincheras, porque está presente o estuvo presente en las cerámicas decoradas del periodo previo al surgimiento del cerro, pero también está presente en los diseños de los petrograbados, que son muy importantes dentro de esta tradición trincheras. Y estos ejemplares de conus no solo se han trabajado como anillos, sino también como cascabeles, como parte de toda esta ritualidad, que seguramente es uno de los elementos que permite las interconectividades entre unos grupos y los otros. La concha no solo fue recuperada de las excavaciones del sitio, sino también de la intervención en uno de los cementerios que existen en la ladera norte de Cerro de Trincheras, que fue excavado en la última década, en donde también se recuperaron del interior de las vasijas funerarias con los individuos cremados, lo que serían sus objetos de adorno personal. Y aunque no hay una diferencia muy importante entre hombres y mujeres en cuanto a qué son los objetos que acompañan a los individuos, sí hay una ligera abundancia de elementos de concha asociados con los entierros femeninos. Y aunque no estamos hablando de, aunque más bien estoy hablando de concha y de cerámica, no quise dejar de mencionar que también otro de los elementos interesantísimos asociados a estas urnas funerarias son cinco cascabeles de cobre, todos del mismo tipo. Y si ustedes pueden ver, sobre todo los colegas y las colegas mesoamericanos, que pues esto es ya una identificación de, digamos, de una imagen que puede representar Atlán. Entonces esto es también interesante porque solo hay cinco cascabeles y todos son exactamente iguales. Y estos cascabeles, es interesante que, o sea, en Sonora no se han encontrado ningún otro de esta tipología, tienes un tipo específico, el 1A, pero sí se han encontrado en Paquimé y en uno de los sitios más hacia el norte dentro del sur oeste de Estados Unidos, que es Gupatqui. Entonces esto se empieza también a señalar todas estas interacciones, todas estas posibles rutas que se siguieron en la época prehispánica. Bueno, esto sería un poco más de información de los cascabeles, pero, ¿por qué hablamos de estos ejes de interacción este o este? Pues porque lo que encontramos desde la excavación de las terrazas del Cerro de Trincheras es que hay pocos tipos decorados porque de manera significativa la tradición trincheras que tuvo una caracterización de cerámicas decoradas en los siglos previos al surgimiento del Cerro de Trincheras, para el siglo XIV, las únicas cerámicas decoradas que recuperamos en el cerro, o la mayoría de las cerámicas recuperadas, fueron tiestos de cerámicas polígromas de casas grandes y unas cuantas, muy, muy pocas realmente, asociadas con los grupos sociales de lo que sería la tradición jojoca. Pero, de manera significativa, en la excavación de un crematorio en la parte noreste de la ladera baja de Cerro de Trincheras, lo que encontramos asociados fueron estas vasijas ofrendadas a las piras funerarias, que son evidentemente vasijas casas grandes. No solo, digamos, en cuanto a su apariencia, sino toda su composición y su caracterización, digamos, tipológica. Es interesante que estas vasijas, pues, que deben de haber tenido un valor excepcional dentro de estas comunidades, están ofrendadas a las piras funerarias, o sea, no fueron enterrados en el cementerio los personajes a quienes se ofrendaron, sino que están como parte de estas ofrendas a las piras funerarias. Y, pues, esto nos hace también pensar que, bueno, o sea, cuál nos hizo como replantear cuáles habrán sido, entonces, la forma de interrelación de estos grupos trincheras o de quienes habitaron en el cerro de trincheras, que son evidentemente comunidades agricultoras, productoras de un excedente que les permitía, pues, poder dedicar algunos miembros de las comunidades al trabajo completo de la elaboración de ornamentos en Concha, qué era la relación que tenían con los grupos Casas Grandes. Y en este mapa que intenté buscar aquí algo donde aparecieran los sitios que me interesaba mostrar, pero que evidentemente no lo encontré, o sea, habla de nuevo Casas Grandes, pero, bueno, pensemos que esto es Paquime y pensemos que este otro punto del lado izquierdo de la pantalla es Cerro de Trincheras. Lo interesante es que cuando Dipeso analiza en las excavaciones de Casas Grandes los casi cuatro millones de ornamentos en Concha, él jamás piensa que hay una relación de alguna importancia con la cultura trincheras, o sea, él hablaba en esa época de los años 50, a mediados de los 50, que Cerro de Trincheras era como una aldea de carácter rural de esta tradición jojocam del sur de la cuenca de Tucson y de Phoenix de Arizona, y Dipeso lo que propone es que las áreas de aprovisionamiento de la Concha para los grupos Casas Grandes que habitan Paquime fue a través de la Junta de los Ríos, de Tres Ríos, y de ahí hacia, digamos, buscar la materia prima para los ornamentos que están elaborando y consumiendo en Paquime en el área de Guaymas. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto a lo largo de las últimas décadas y la investigación que se ha hecho en el noroeste de México y en particular en Sonora es que realmente no hay ningún elemento que conecte. Él encontró que esta podía ser la ruta de más fácil desplazamiento hacia la costa, y ahí por eso estoy haciendo énfasis en esto, porque a veces los caminos no son como la ruta más fácil que conecta dos puntos, sino la, digamos, la ruta que tiene algunos otros elementos a ser tomados en cuenta. Y aquí, aunque Dipeso señalaba que era Guaymas la manera de aprovisionarse de la Concha, a mí me parece que esto no es correcto, sino que realmente fue una interacción en el sentido este-oeste, porque Trincheras tenía el control prácticamente de todo el último tercio superior de la costa sonorense del Golfo de California, con comunidades asentadas desde más o menos desde el año 200 o 300 de nuestra era, y con un desarrollo tecnológico importante en cuanto al manejo de estos productos marinos. Entonces, en este mapa yo lo que quiero señalarles a ustedes es justamente eso, o sea que debemos a veces buscar los caminos en otro sentido, no de las, digamos, las rutas de más fácil acceso. Y entonces, es interesante que, bueno, si era Concha lo que podían haber intercambiado los grupos de la tradición Casas Grandes y en particular los quienes formaban estas élites de control de los grupos Casas Grandes en Paquimé, lo interesante es que de los análisis que se han hecho sobre las especies presentes es que no todas son las mismas que utilizan los grupos trincheras y esto se ha buscado como un elemento de rechazo de esta ruta de interacción, de esta comunicación entre los grupos trincheras y los grupos de Paquimé, pero a mí me parece que al revés, o sea, si los grupos están consumiendo el mismo tipo de especie, difícilmente van a poderla compartir con grupos a tantos kilómetros de distancia. Lo que a mí me parece es que justo es las especies que no son importantes para ellos, las que pueden compartir y, digamos, integrar en estas redes de interacción y de movilidad. También es interesante que dentro de las especies identificadas en Paquimé, no solo hay caracoles del Golfo de California y conchas del Golfo de California, sino también hay estrombos, que es más difícil que esté en el Golfo, y también de persícula bandera, que es esta otra especie que es característica y es endémica de la Bahía de Banderas en Nayarit, y que justo nos ayuda a entender cuáles serían estas relaciones entre Paquimé, que evidentemente tiene elementos que no son, digamos, de una connotación de culturas norteñas, sino que tienen estos elementos como las canchas de juego de pelota en forma de I, que pues son como de más contenido ideológico mesoamericano. Sin que esto quiera decir que estoy de acuerdo con el modelo propuesto por Dipeso de que son mercaderes hostecas quienes están moviendo productos hacia el norte de México vía Paquimé o que Paquimé es como el hub de interacción a donde llegan los productos y de ahí se redistribuyen. Y esto sobre todo si tomamos en cuenta que la mayoría de las conchas presentes en Paquimé son cuentas y por eso se habla de estos cuatro millones y casi, casi, no sé, miles de kilos de conchas, pero justamente porque son casi tres millones de Nazarius, que Nazarius es un pequeño caracol que se perfora simplemente con darle un apretoncito cerca del extremo superior y que permite su inserción y hacer collares de miles de Nazarius o de miles de cuentas. Esto ha resultado también interesante porque se encontraron prácticamente todos en un solo lugar de almacenamiento. Dipeso proponía que era el lugar en donde los esclavos estaban manufacturando collares para la producción de la élite. Pero más bien esto, lo que las investigaciones recientes han encontrado es que podía tratarse de lugares de almacenamiento atribuyéndole a Nazarius más un sentido de agencia, o sea, de que si pensamos también Paquime en otra dimensión como lugar de peregrinaje podría más bien tratarse del tipo de ofrenda votiva que de diversas comunidades llevarían hacia este lugar central de peregrinación. Pero estos son algunos de los postulados de las posibilidades de interpretación de la presencia de elementos como las conchas o la turquesa dentro de estos centros regionales o de estos centros importantes de las élites de estas sociedades de rango medio del noroeste de México. Este ejemplar de aquí es justamente Persícula Bandera que es muy significativo muy característico no solo se encuentra en esta área de Valle de Banderas y este este elemento es nuevamente la representación de una tortuga sobre una una base de de una de una de una de una balva de 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 almeja a la que se le agregaron estos tecelas de 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 turquesa que si ustedes también lo pueden ver o sea si uno encontraría estas sueltas pues diría que son parte de algún de algún collar o de algún dependientes pero que en este caso están formando el cuerpo de la tortuga a pesar de su decoración y estos serían unos de los ejemplares de Strombus que también no están presentes dentro de los grupos de la tradición trincheras pero entonces como dice Júpiter Martínez que si ustedes recuerdan la presentación del mes pasado de César Quijada les mencionaba que Júpiter Martínez es quien realmente ha estado trabajando la Sierra Alta de Sonora con estas comunidades serranas y él dice bueno y qué caminos tomaron para cruzar la sierra o sea si uno piensa que sólo tomarían uno o dos pues tendría que buscar como las rutas de más fácil acceso pero si vemos toda esta multitud de comunidades que estuvieron ocupando diversos nichos dentro de la sierra de la Sierra Alta de Sonora pues en realidad los caminos que tomaron pudieron haber sido muy muy variados en todas direcciones que permitían esta interacción de los grupos hacia ambas lados de la vertiente de las vertientes de la Sierra Madre Occidental y estas comunidades pues porque sabemos que estaban relacionadas con las comunidades de la tradición Casas Grandes de Chihuahua pues porque en la mayoría de los sitios como también les presento algunas imágenes César la vez anterior son de estos polícromos de Casas Grandes en donde evidentemente los porcentajes más altos corresponden a las vasijas de ramos polícromo pero que en el caso de muchas de las comunidades de la sierra el porcentaje mayor está representado por cerámicas decoradas carretas polícromo porque como lo han dicho Júpiter y otros investigadores esto daría cuenta más bien de un subsistema carretas dentro de este sistema regional de Casas Grandes y esto estaría evidenciado por la presencia en todos estos sitios que han sido estudiados por Júpiter y Jaramillo que es quien estudió quien tiene su tesis de licenciatura sobre la cerámica decorada pues ramos es un porcentaje alto ciertamente pero la mayor cantidad de cerámica es la cerámica carretas que también nos habla de que bueno estos estos caminos de interacción pueden ser dentro de una esfera digamos más regional comunicando las diversas comunidades de filiación carretas y habría otros caminos que interactuarían entre los centros regionales y en esta imagen que también tuvo a bien compartirme Júpiter es interesante que en estas tres cuencas que cuyos sitios se han estudiado como a mayor profundidad en la cuenca del río Sonora San José Baviácora un centro de importancia considerable el que tiene el mayor número de de tiestos de estas cerámicas decoradas de tradición casas grandes y en la cuenca del río Fronteras es el sitio Ojo de Agua que fue estudiado inicialmente por Braniffa y por los años principios de los 80 y que recientemente ha sido vuelto a investigar por el equipo de Matt Pales John Carpenter y Lupita Sánchez y otros compañeros más y que nuevamente nos habla de que puede haber sitios que tienen algunos tiestos que sean decorados de tradición casas grandes pero si hay estos digamos estos asentamientos en donde hay un mayor peso a la cantidad de cerámicas de tradición casas grandes y a otros elementos que nos permiten hablar de estos de estas rutas de interacción entre unas sociedades y otras pero que la sola presencia de un tipo cerámico no nos ayuda a entender cuáles habrían sido los los caminos que habrían seguido las comunidades de una u otra tradición para comunicarse entre sí como digamos estas son imágenes de los rangos de dispersión solo por presencia ausencia de algunas de las cerámicas decoradas pero que como esferas de interacción pues no nos aclaran mucho sobre cuáles habrían sido estas rutas para retomar estas ideas que he compartido con ustedes vuelvo a presentarles es el mapa de las redes de intercambio del noroeste suroeste que proponen Arthur Vox y Gregory en el 2007 destacando que entonces aunque los ríos todas estas cuencas fluviales sean potencialmente áreas o caminos que se pudieron haber seguido para comunicar para interconectar centros regionales o comunidades en el pasado prehispánico pues lo que tenemos que ver es cuáles de estos son los que se retoman en qué épocas porque ciertamente esta esfera de interacción que hubiera sido como supuestamente la de más fácil acceso para la ruta de la de la concha en el caso de la tradición trincheras que ocupaba si se recuerdan en el mapa inicial todo este espacio esta es una ruta que no no tiene ninguna interconexión entonces muy 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 digamos bajos los índices de conectividad entre estas cuencas y las siguientes hacia el norte y lo que vemos son estas relaciones en un sentido transversal hacia el este y el oeste con mucha mayor fluidez de elementos iconográficos de elementos de bienes de prestigio dentro de estas sociedades esto nos permitiría finalmente hablar de que estas esferas de interacción pues se conectan a las sociedades según los intereses que existen dentro de estos grupos sociales dentro de estas comunidades y aquí lo que yo intenté plasmar con estos círculos es que en el caso de trincheras SIPAC y ME habría toda esta serie de interconexiones de unas comunidades con las otras por intereses que tendrían que ver más con un sentido de de la forma de validar el control de las élites sobre estos grupos y estas comunidades dependientes de cada uno de los sistemas regionales que lo que tendría que ver en el sentido norte-sur donde probablemente Grave y su equipo de colaboradores y colaboradoras nos vaya a ilustrar de una manera mucho más puntual que lo que yo puedo aquí señalar cuando nos presenten su participación en la próxima sesión y aquí lo único que también quise mostrar es que esto que se ha conocido como el fenómeno salado dentro del suroeste de Estados Unidos no es algo que se circunscriba exclusivamente a lo que es el estado de Arizona sino que también tenemos algunos elementos que conectan en uno de los digamos márgenes más septentrionales del área de confluencia de la tradición trincheras con estas sociedades de tradición salado que son otra cosa súper interesante que ocurre en el suroeste de Estados Unidos con estos desplazamientos de comunidades y contenidos ideológicos particulares y finalmente bueno pues esta es la propuesta de un posible camino de conectividad entre los grupos trincheras y Páquime que les he marcado aquí con Rob y una ruta que habrá sido la propuesta que pasaría por fronteras que es uno de los asentamientos que digamos tiene tanto elementos de una y de otra de las tradiciones y una posible ruta también hacia Baviácora en donde lo interesante de estas rutas es que las comunidades que estarían en la parte media de estos polos de interacción entre Baviácora y Páquime o entre trincheras y Páquime prácticamente no presentan elementos que vinculen desde el punto de vista de materiales arqueológicos unos con otros o sea como que se mantienen dentro de una de unas esferas de interacción mucho más locales en donde incluso ni siquiera la concha llega a ser un elemento de consideración dentro del desarrollo de estos grupos terminaría la presentación pues nada más retomando la propuesta de la ruta de cabeza de Baca para el siglo XVI en donde sin tomar en cuenta esta parte de acá que pues yo realmente no conozco mucho o sea la supuesta ruta y aquí Víctor seguramente va a poder ofrecernos muchos más elementos que permitan refutar o no esta posible ruta pues se ha pensado que pudo también cruzar en un sentido del eje este oeste la Sierra Madre Occidental y luego retomar lo que habían sido las rutas más tempranas de interacción entre el occidente de México y el noroeste suroeste y por último quisiera compartirles que me encontré el día de hoy esta propuesta de la nueva carretera entre Chihuahua y Sonora en donde me llama la atención que bueno se siguen por supuesto los ejes norte-sur-sur-norte pero que se está también planeando justo esto que Edipeso hablaba de que era como la ruta más fácil de movilidad hacia de Chihuahua hacia la costa y esto es algo que se está tomando ahora que me pareció como curioso que nuevamente se vea como esta una posibilidad de un desplazamiento a más corto costo a través de la ruta de la junta de Tres Ríos para llegar de Chihuahua hacia la costa de Guaymas y sobre todo para comunicar turísticamente Chihuahua con San Carlos entonces cuando esta carretera esté terminada pues quienes se encuentren en Chihuahua podrán disfrutar de esta nueva ruta que ha sido propuesta con esto terminaría mi presentación y agradeciendo tanto a Cristina García por las imágenes del cementerio de Donabas y a Júpiter por sus mapas y los conteos cerámicos que me proporciono para esta presentación de ustedes y toda la concha que las imágenes que vieron aquí de la concha de Paguimé pues cuanto más del libro La cultura Casas Grandes editado por Rafa Cruz y Tim Maxwell y con eso terminaría muchísimas gracias muchísimas gracias Felisa ahora pues pasamos a la sesión de preguntas está el enlace para registrar asistencia de todas maneras ahora lo volvemos a poner para que puedan registrar toda su asistencia no lo olviden tenemos algunas dudas preguntas Víctor por favor pueden para las preguntas pueden habilitar sus cámaras así también nos sirve para tomar la fotito verdad Víctor Ortega por favor si bueno primero que nada Elisa agradecerte que nos compartieras toda esta información así tan sencilla sabemos que son muchos años de investigación en esta presentación de 40 minutos y no es fácil pues resumirlo de manera tan clara de repente uno pues lee algunas cosas que van saliendo y ya no te acuerdas de las que leíste hace 20 años entonces es difícil hacer como las conexiones sobre todo si andas en otras cosas pero me surgieron me surgieron un par de dudas aquí precisamente con respecto a las conchas bueno sabemos que como tú mencionaste pues eran muchos los productos que se intercambiaban en estas rutas me acuerdo ahorita por ejemplo de la importancia también de la sal en estas rutas de comercio o de intercambio pero hablando específicamente de las conchas de los caracoles son varias las especies tú mencionaste que no son exactamente las mismas las que hay en casas grandes y las que hay en trincheras en su conjunto pues y me acordé de por ejemplo todos estos concheros que registró Faye en los 50 en la costa de Sonora y otros que se han ido registrando después son las mismas especies las de los concheros las que están presentes en cerro de trincheras cuando menos o sea hay alguna relación digamos entre todos estos concheros muchos ya desaparecidos por supuesto por la carretera pero habría alguna relación entre estos sitios de concheros y la concha que se encuentra presente más tierra adentro pues incluyendo hasta casas grandes y por otro lado son varias las especies presentes pero no todas las especies están presentes en las mismas zonas de la costa sino que tienen una distribución distinta ¿no? ¿qué tan grande es esta distribución como para que los mismos grupos que fueran a la costa a recolectar las conchas o los caracoles tuvieran que dominar un espacio mucho más amplio ¿no? hacia el norte hacia el sur para poder recolectar todas estas especies no sé si me explico la distribución debe ser mucho más amplia y no deben de ser todas especies pues muy superficiales algunas deben de ser de profundidad por ejemplo ¿no? entonces en este sentido digamos pues tendrían que negociar me imagino con otros grupos pienso por ejemplo en los eris ¿no? seguramente algunas especies son más del sur del Golfo de California otras más del norte pero pues obviamente todas esas áreas estarían ocupadas pues ¿no? sobre todo pensando en la devidencia de los concheros ¿no? que pues algunos eran de producto de los que iban por ejemplo la ruta de la sal de los pápagos por ejemplo que dejan sus concheros ahí pero otros seguramente serían de grupos locales ¿no? grupos costeros entonces por un lado esta ¿qué relación avidente de los concheros y las especies presentes en Cerro de Trincheras o incluso en Casas Grandes y por otro pues ¿cuál sería la distribución de todas estas especies ¿no? para dominar toda esa región Sí, mira es interesante en el sentido de que no todas las especies ornamentales o más bien como decían los concheros son de de almejas almejas que solo se consumen como como alimento o sea la mayoría de los concheros son en algunos casos esquione o son especies como más pequeñas a veces a veces si son docinias a veces si son las otras valvas pero no es la concha que se trabaja para ornamentos o sea los ornamentos están básicamente en Glicimeris los aros en los caracoles Econus Oliva Olivella etcétera pero las especies que están llegando hasta Paquimé por ejemplo no son especies que son las que se encuentran de manera más abundante en los concheros en digamos de la costa no sé si me explica o sea no quiere decir que las valvas de Glicimeris idocinia y este el iropecten no tengan molusco que pueda consumirse sino que realmente los concheros de la costa son de especies mucho más pequeñas que no pueden pulirse porque finalmente las conchas bueno aunque un solo agujero podría ser un pendiente o sea se está buscando hay una especialización en el caso de las tradiciones de las comunidades trincheras hay una especialización en la producción de ornamentos de valvas de Glicimeris que trabajan por eso decía que exhaustivamente o sea no desperdician realmente ni un solo fragmento de la Glicimeris y en la modificación de los conos y olivelas que son los que hacen o como cascabeles o como anillos que anillos es como les decimos pero en realidad también se usan como grandes cuentas de collar los digamos los 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 conos y las olivas y olivelas cortadas entonces no no son las mismas especies que se usan solo para consumo como alimentos que son las que generalmente aparecen están sobre en los concheros de la costa y y la otra es que todas las que se o digamos el porcentaje prácticamente total de las que se utilizan para ornamentos son de lo que se llama la provincia panámica que están en todo el golfo de california o sea si con mayor abundancia tal vez en algunos algunas partes dentro del golfo en ciertas estaciones y en ciertos años hay una mayor abundancia o los tamaños son más grandes pero realmente todas son especies panámicas o sea todas se encuentran en el golfo de california desde la parte alta del delta del colorado hasta pues casi sinaloa por eso es que es importante la presencia de persícula bandera porque esa sí es endémica de la bahía de banderas o sea persícula no la encuentras ni en guaymas ni en quino ni en ningún otro lugar o sea esa solo la encuentras en bahía de banderas pero todas las demás son de todo el golfo de california sí que esto quiere decir que todas están al mismo tiempo presentes porque según la salinidad del delta del colorado según las temperaturas o sea hay una mayor abundancia o los tamaños llegan a ser mayores de algunas especies en comparación con otras pero prácticamente todas se encuentran en el golfo de california y recientemente han estado haciendo estudios de isótopos el grupo que tienen un artículo Matt Pales Natalia Martínez y no recuerdo quién es la otra chica la otra arqueóloga que estudiaron como los isótopos y sí encuentran que en cierta época o sea las conchas que están digamos los moluscos de cierta área del último tercio superior del golfo son más abundantes que en otras épocas pero no no puedes decir que estas solo las fueron a recolectar a Valle de Quino estas solo las recolectar o sea están en todo el golfo de California pero y en el caso por ejemplo de de Nazarius Nazarius me dio mucho la atención porque son son millones de veras de Nazarius pero Nazarius tiene la característica de que se reproduce en la época justo de reproducción de estas de estas especies en cantidades así impresionantes o sea en un Cristín excavó en un conchero de la carretera costera un como un pequeño hoyito de almacenamiento que tenía no sé o sea un hoyo digamos de 10 centímetros de diámetro que creo que tenía como 12 mil Nazarius o sea Nazarius es por eso a mí me llama la atención o sea 3 millones de Nazarius para mí no es nada yo digo o sea son unos 5 collarcitos de Nazarius porque no me voy a poner un Nazarius de una de una solilerita o sea si me pongo collares como la imagen que aparece o sea pues los collares son de muchos 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 caracoles entonces de cuentas un collar que hay de la costa central tiene 6 mil 500 cuentas o sea es un collar y estaba asociado con una persona entonces hablar de millones de cuentas de cuentas o Nazarius caracoles pequeños me parece que no es grandes cantidades pero eso es como como algo que no es por desvalorizar la cantidad de concha presente en Páquime sino porque sí me parece que debe haber sido otro el sentido o sea Nazarius no se usa entre los grupos de tradición trincheras pero Nazarius está en cantidades estratosféricas en Páquime entonces debe tener por eso lo de la agencia debe haber sido importante por algo más que el tamaño que es muy pequeño o la facilidad de modificarlo como ornamento debe haber tenido otro significado entonces quizá digamos Nazarius en este caso podría haberse transportado ya como en hileras en collares pues no digamos pudiera haber sido porque realmente su manera de modificarlo es o sea con una piedrita le puedes hacer el agujero porque no está tallada o sea es una simple gradación con esa es suficiente para que lo puedas lo puedas ensartar en un collar en un saltal ok y bueno por último nada más para mencionaste tú la relación pues entre Páquime y Cerro de Trincheras pero obviamente esta ruta pues es mucho más larga ¿no? y mencionarte nada más que ya ya lo hemos mencionado en otras ocasiones pero pues todas estas evidencias de de conchas y coracoles modificados ¿no? para ornamentos pues están hasta muy cerca de la costa yo los encontré en algunos sitios ahí en la Sierra del Álamo ¿no? que está pues a 30 kilómetros de la costa ya prácticamente y en otros sitios intermedios ¿no? en la proveedora por supuesto que hay pero en otros sitios por ejemplo el tren u otros que estuvimos presentando ahí en el centro de Iná Sonora este ahí está presente pues fragmentos de brazaletes por ejemplo conos modificados incluso en un conchero que está arribita de de la Y muy cerca de la costa en un conchero que obviamente tiene pues la mayoría son conchas de consumo yo encontré un conus cortado como que estaban haciendo ahí un anillo pues ¿no? y por eso por eso preguntaba si había otras especies en los concheros además de las de consumo pues pero bueno nada más comentar eso que la ruta obviamente es mucho más extensa y pues faltaría más bien yo creo como que explorar esta red pues porque no creo que haya sido una sola ruta quizá predominó una ruta en el tiempo en cierto periodo y luego otra en otro periodo y así fue modificándose sí y además este agregar que o sea conus es también un indicador cronológico no hay conus trabajados entre las comunidades de agricultores tempranos o sea conus es un indicador del siglo 12-13 en adelante o sea no trabajan conus antes de esa época o sea hay otros ornamentos están perforados los conus como para cuentas o para colgar como pendientes pero digamos el trabajo del del anillo o sea esto es un indicador cronológico no parece durante toda la historia conqueológica de la tradición trincheras ni de las tradiciones del suroeste de Estados Unidos ok gracias no te escuché América muchas gracias Víctor tenemos más comentarios no sé quién es GSM por favor si no por su nombre hola ¿me escuchan? ¿sí? soy Guadalupe Sánchez Miranda no perdí mi cámara porque sería un relajo ahorita es que no la puse para yo tengo algunas preguntas más en el sentido de que por ejemplo el trabajo que hizo Matt Pales de las conchas con las isótopos si se puede saber si las conchas o sea si tú agarras conchas de casas grandes y las ves en los isótopos porque ellos ya hicieron un mapa de isótopos podría saber si son de la parte norte del mar de Cortés o de la parte más abajo entonces yo creo que esa es una forma de que en un futuro se va a poder saber un poco más claro que esto es carísimo entonces por eso no se ha hecho mucho Matt Pales en Moctezuma tenía una concha solamente que casi no hay conchas en Moctezuma en el valle de Moctezuma y la concha que tenía sí parece que es de la parte alta entonces sí podría venir de de trincheras no tanto de la parte baja más paraguay más pero es la única que se ha hecho hasta ahorita yo no sé si en el suroeste han hecho más estudios con los isótopos porque también el grupo que ha estado trabajando exactamente ahí en las salinas que es Jonathan Mabry Natalia Martínez Mitchell todos ellos también han hecho muchos isótopos va a salir un libro que están editando ahorita va a salir pronto entonces a lo mejor ahí hay un poco más de información yo no la conozco pero lo que sí podemos ver es que nosotros que hemos estado trabajando en fronteras que llevamos tres años o cuatro años y también en Zahuaripa que es un valle un poco más al sur de fronteras hemos visto que en fronteras hay mucho menos concha por ejemplo que en Zahuaripa en Zahuaripa sí se puede ver que hay conus hay hay estos pulseras de glaicímeros y la cerámica de casas grandes que hay en Zahuaripa ya la hemos identificado por activación neutrónica y eso es la misma o sea viene de casas grandes directo viene de los 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 polícromos del del centro de casas grandes vienen están ahí en Zahuaripa que es un valle mucho más difícil de llegar a la mejor que fronteras menos este menos comunicado solo hacia el sur más no pero yo creo que eso es interesante de ver que bueno no son tampoco así rutas que son tan directas no porque Zahuaripa todavía no sabemos cómo embona en esto no porque a la hora de que hicimos otros más estudios como de la obsidiana Zahuaripa y fronteras no tienen nada que ver pero fronteras tienen mucho más que ver con con este con la ruta de de casas grandes entonces yo creo que la obsidiana nos va a dar otro panorama mucho más grande de cómo cómo fueron estas rutas porque sí sí parece que fronteras dependen muchísimo más de este de casas grandes mientras que que este que Zahuaripa aunque sí tienen todas estas conchas y están más relacionados a lo mejor hacia el sur o a lo mejor hacia el río sonora porque toda la obsidiana viene del río sonora entonces yo creo que hay como una historia mucho más grande que contar y también si quieren nosotros publicamos ya en Kiva nuestros hallazgos de Zahuaripa y este yo creo que el mes que entra va a salir en latinoamerican antiquity lo de fronteras el reporte si quieren cuando lo tengan lo pongo en el face o se lo mando pero pero les puedo mandar esas dos que yo creo que son importantes para eso y bueno también yo creo que el artículo ese de Matt Fells de Natalia Martínez es interesante para ver exactamente yo sí creo que la historia es un poco más compleja de lo que pensamos que no porque si también trincheras a ver no sé si Elisa bueno no sé qué pasa con la obsidiana en trincheras y hasta dónde hay cerámica trincheras yendo este o ese o sea cerámica trincheras este decorada no hay más más allá de las de las cuencas del del río Sonora y del del San Miguel lo que pasa es que la cerámica característica de la ocupación de Cerro de Trincheras es una cerámica que no es tan fácil de identificar o sea quienes estudian cerámicas monócromas de Chihuahua me han dicho que seguramente se van ahí entre los miles de tiestos no estudiados de los sitios de casas grandes porque pues es una cerámica monócroma que prácticamente no ha sido analizada tampoco entre los grupos de del sistema regional de de Paquimén entonces esa es la dificultad también de que o sea qué indicadores se toman dentro de los análisis para hablar de conexiones entre unos grupos y otros y obsidiana realmente en Cerro de Trincheras hay muy poca y la que existe en cantidades mucho mayores de los sitios del Valle de Altar es interesante porque una es una fuente muy muy local del cercano a Atil y otras cerámicas obsidianas fueron identificadas por Shackley como de algunas fuentes chihuahuenses entonces pese a que no hay una gran cantidad de cerámicas de las polícromas de Chihuahua en los sitios del Valle de Altar la obsidiana sí viene de algunas de las fuentes identificadas de Chihuahua entonces sí depende también mucho de cuáles son los indicadores por eso que yo digo o sea no se puede hablar como de un solo camino ni se puede hablar de un solo elemento que conecte unos grupos con los otros o sea en realidad es una diversidad de productos que vienen probablemente siguiendo rutas distintas según los intereses de las comunidades a las que están siendo en donde están incorporadas o en esferas económicas de producción o en esferas ideológicas que eso también lo vuelve todavía mucho más complicado y me parecería Nazarios es una conchita que podría también la podrían crecer en granjas me imagino no no ha de ser tan difícil no como ahora hacen con todo con el camarón con las con las perlas con las en un saquito te puedes echar varios este decenas de kilos y varios este miles de Nazarios sí pero la podrías también criar tú a lo mejor bueno no sé no Nazarios no o sea todas son conchas marinas o sea Nazarios no la puedes no la puedes obtener más que del Golfo de California bueno si es un caracol pues pero como ahora tienen todas estas granjas que tienen que tienen camarón ahora también tienen las almejas tienen o sea todo que yo no sé si se pueda también como crear como bueno como han visto como se ha visto ahora con los este con los guacamayas y todo que a lo mejor tienen una forma de hacer unas granjas de Nazarios que sean difíciles sí también en la costa o no pero bueno y que por eso son tan fáciles de llevar tienen unas granjas bueno no sé perdón ahí me meto antes de de darle la palabra a Alfonso Grave la situación con Nazarios es que es una concha muy pequeña pero que se encuentra a una profundidad bastante considerable de hecho hace falta un buzo especializado que sabe dónde está y que tiene que bajar hasta por debajo de los 15 metros y ahí se encuentra Nazarios esos son los nichos de donde se desarrolla entonces es una concha compleja la encontramos con Jorge Angulo en Teotihuacán y la verdad que al principio no le dimos demasiada importancia hasta que vimos las profundidades a las que se encuentra el caracolito entonces es un poco difícil que se pueda hacer una granja no es que se descarte la posibilidad de que en época prehispánica pudieran hacerlo quién sabe pero a esa profundidad sí es es más complicado perdón no sé Elisa si te las comentas sí no y la o sea lo interesante es que o sea no lo encuentras digamos en pequeñas proporciones o sea lo encuentras masivamente entonces sí o sea aunque sea 15 metros lo puedes bucear dragar y sacar sacar miles de Nazarios al mismo tiempo bueno bueno le hacemos la palabra a Alfonso Grave por favor ya ya estoy aquí este pues sí bueno pedí la palabra justo antes de que Elisa le respondiera a Víctor porque en el caso de Sinaloa también tenemos la cuestión esta de que las conchas que encontramos en los concheros no son las mismas que se trabajaron no las que se usaron para la para la joyería no son las que se consumían tradicionalmente pues sino sobre todo son conchas de colores específicos Glicemiris el otro de color rojo que siempre se me olvida el nombre pero bueno este que es Spondilus que es el ese se usó mucho y precisamente casi todas se están a profundidades de entre 10 15 metros de hecho sí este pareciera que se busca aquellos ejemplares de no tan fácil acceso de no tan fácil digo yo porque en realidad este los buzos los que todavía los ostioneros por ejemplo no sé supongo que en la zona de Guaymas que son los famosos hasta equipo de béisbol tienen si mal no recuerdo este pero en el caso de que era el sur de Sinaloa en Ceuta en este aquí mismo en Mazatlán los ostioneros se sumergen entre 10 y 15 metros de profundidad para sacar los ostiones de placer pues no los que están en la zona arenosa que no son tan sucios y por eso son más caros que los de los de piedra que están a la orilla pues no del mar este y es donde están casi la gran mayoría de las especies que se usaron para para la joyería pero justamente pues no y si para sacar los miles y miles de estos nazarios en realidad relativamente sencillo pues no porque es como con las almejas o sea se acumulan en en la zona pues en los placeres valga la justamente en los placeres se acumulan y ahora sí que al a puño lo sacan pues no o sea llevan los canastos bueno las redes estas muy finas y nomás las van echando y salen para arriba con una gran cantidad de de estos caracolitos pues no sé cuál sería la a mí también me llama la atención desde que creo que leí el libro aquel de Braniff de Arqueomoluscos del Noreste de México si mal no recuerdo en cuadernos de trabajo me llamó la atención pues esa ella incluso llega comenta la posibilidad de que hayan salido hasta de Chametla algunas de las conchas hasta Paquimé si mal no recuerdo pero bueno ya con toda esta cuestión de los isótopos en algún momento esperemos resolver esta esta situación verdad pero bueno porque sí efectivamente como comentó Elisa muchas de las especies que se usan en Paquimé se encuentran inclusive aquí en la costa de Mazatlán pues no así que sí está complicado aún pero yo creo que como en toda ciencia la respuesta más más simple es la más cercana a la realidad pues si está la relación con trincheras pues hasta ahorita creo que sería la respuesta más factible pues definitivamente este bueno aprovechando que tengo la palabra me disculpo este tengo que me despido que es cumpleaños de mi hija ya va a empezar la celebración así es que muchas felicidades bueno pues este nos vemos nos vemos luego entonces el próximo gracias Alfonso feliz cumpleaños y le cedo la palabra a América Martínez que también quiere comentar algo sí bueno primero igual me sumo a esto de Nazarius y bueno un elemento más particularmente en particularmente en el Museo de las Culturas del Norte en donde está como magnificado los Nazarius estos enormes muy bonitos los contenedores por cierto pero evidentemente no está como magnificado en ese sentido del número al margen de lo que señala y peso y donde los encontraron los contextos donde los encontraron que también yo coincido un poco más en ese otro valor más allá de la cantidad ahora sí que más que la cualidad que la cantidad entonces más bien una invitación para quienes o regresemos al Museo de las Culturas del Norte pues hacer esta relectura al respecto de las distintas especies y particularmente de Nazaris y bueno y por otro lado preguntarle bueno en esta tradición de las conchas particularmente en esta relación trincheras paquine y donde usted ha mencionado que bueno también esta tradición de la concha a través de diferentes técnicas diferentes objetos ha estado en los primeros agricultores y que bueno los primeros agricultores particularmente para esas zonas y mal no equivoco pues están en la playa justamente o en los sitios más representativos en este sentido ¿qué vínculo tiene justamente la agricultura ya para estos para este periodo 1200, 1300, 1400 que se menciona la agricultura respecto a la producción y el simbolismo que tiene la cerámica ¿hay alguna relación también en el sentido ideológico económico? bueno supongo que por supuesto ¿no? pero más si nos podría decir algo al respecto ¿no? relación o qué tipo de relación hay entre agricultura la producción agrícola y también esta producción de la concha pues en el sentido de que son o sea digamos cerro de trincheras es evidentemente una sociedad agrícola con una producción de excedente porque de otra manera no no podríamos explicarla nuestra propuesta de la existencia incluso Randy Maguire habla de un barrio de artesanos productores de ornamentos en concha yo no me atrevería a señalar que fuera un barrio pero sí de que hay terrazas especializadas aparentemente en la producción de los ornamentos en concha y Víctor debe recordar que le tocó la fortuna de excavar el caracolito en donde es una estructura también que es la forma de una espiral de un caracol en donde había también una cantidad muy muy alta de ejemplares de conos entonces para que existan estos grupos especializados en la producción de ornamentos evidentemente tiene que ver una producción agrícola que permita la diversidad de actividades económicas desafortunadamente los estudios que se han hecho para conocer la productividad agrícola alrededor de Cerro de Trincheras no han podido como como dar cantidades más cercanas por el hecho de que lo que los doctores Fish proponen de que fueron los canales de irrigación que se utilizaron para para sembrar en los alrededores de Cerro de Trincheras son los mismos que se siguen utilizando en la actualidad entonces uno no no puede realmente encontrar los canales prehispánicos porque seguramente siempre a través de los de los siguientes siglos se fueron modificando con los canales más recientes que existen para la producción agrícola alrededor de la de la localidad actual de Trincheras que sigue siendo una producción una área de producción tanto agrícola como ganadera pero también lo que tenemos que tomar en cuenta es que hubo producción de algodón hacia la parte sur de Cerro de Trincheras o sea digamos no la planicie queda hacia el río Magdalena sino la parte posterior digamos de Cerro de Trincheras hay evidencias de cultivo de algodón que creo que es de los pocos lugares en donde se han encontrado esta evidencia de polen de algodón también de las investigaciones que hizo la doctora Susie Fish y también sobre las terrazas algunas de las terrazas pequeñas más angostas de Cerro de Trincheras la propuesta es que sobre esas terrazas se cultivó agave el agave sobre todo para fibras para también no solo como producción digamos de un insumo de azúcares digamos como se conoce ahora de lo que se come del agave como dulce sino para la producción de fibras y por supuesto que bueno se supone que existía frijol calabaza y maíz en los campos agrícolas lo interesante también en relación con estos entierros en vasijas de individuos cremados es que de las no sé cuántas toneladas de estos cerámicos recuperados de las excavaciones de las terrazas nunca se encontró ninguna vasija que correspondiera a formas funerarias de calabaza que es o sea hay esta representación de formas de calabaza pero solo en vasijas funerarias entonces eso es interesante o sea porque aparentemente todos los otros tipos de las vasijas funerarias son las mismas vasijas de uso doméstico para pues no sé para cocer el maíz el frijol lo que fuera de alimentos pero no se encontraba un solo tiesto de estas formas son morfas como vasijas de uso doméstico entonces sí o sea hay una producción agrícola importante en toda la planicia aluvial y seguramente con canales de irrigación del valle medio del magdalena que ahora está a pocos kilómetros hacia el norte de la ladera norte del cerro de trincheras pero que se conoce que hacía algunos meandros hasta la parte baja del cerro y que incluso hubo una laguna en donde se acumulaba el agua como a finales del siglo XIX entonces pues sí o sea hay una producción agrícola intensiva dentro de estas sociedades y las evidencias osteopatológicas también de los individuos de algunos de los fragmentos de los individuos cremados y de las inhumaciones pues nos hablan de que hay ciertas evidencias de anemia entonces aunque existiera una producción agrícola de excedentes pues si no era como como una producción lo suficientemente como decirlo suficientemente importante como para tener una vida altamente saludable de los grupos que están habitando para el prehispánico tardío en el Cerro de Tencheras no sé si eso respondí respondí a tu a tu pregunta sí bueno más bien me da un poco como de ideas para relacionar otros elementos porque igual a lo mejor yo no lo dije muy ambiguo porque sí bueno estoy como tratando de encontrar estos posibles elementos que pudieran relacionarse unos con otros y poder hablar un poco justamente de esto que cierto material con cierto material a lo mejor sí te da tal pero con otro ya no y etcétera entonces no bien es como para darme una idea de eso bueno pues parece que no tenemos más comentarios ¿alguien alguien más? no pues no no tenemos más comentarios Elisa te agradecemos muchísimo la la hermosa ponencia creo que nos ha aclarado muchas muchas opciones de estas rutas de estos caminos y bueno pues no queda más que agradecerte recuerden está el enlace de la asistencia por favor no olviden registrar su asistencia y pues nos veríamos el próximo el próximo mes la próxima sesión el último martes del mes Elisa ya te mandamos tu constancia nada más muchas gracias muchísimas gracias pues bonita a todos pero también gracias muchas gracias a ustedes hasta luego Elisa hasta luego un abrazo ¿qué? está empezando a llover Allá en tu pueblo eso no pasa Sí, sí hay unas tormentas tremendas Qué bueno que está lloviendo Hasta luego gracias a todos Hasta luego Hasta luego Gracias Felicidades América Ya se está terminando tu cumplemes Me la debes me la debes el sábado ni me llamaste ni nada que te duele Es todo el mes tú dices que es todo el mes Es todo el mes es cierto Entonces ¿Quién te quiere más? Nadie No digas no digas no digas no digas yo Nadie me quiere más que tú Hasta luego Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego Gracias Dulce Muchísimas gracias Gracias por la paciencia Bonita tarde Adiós Gracias. Gracias.